Música Amigos y amigas tengan muy buena tarde Ahora nos encontramos en el panteón de Corba Bamoa Este panteón también es un panteón muy muy antiguo Que pues aquí hay muchas personas que han sido sepultadas de las comunidades de alrededor de aquí de Orba Bamoa Sin embargo hoy este panteón pues con todo respeto a los que están aquí sepultados Este panteón ha recobrado pues mucho entre la gente porque se encuentra aquí sepultada Chayito Valdés La Alondra de Sinaloa Chayito Valdés oriunda de este poblado de Orba La capital del mundo como le decía ella Chayito Valdés en sus presentaciones, en sus canciones Pues por eso nos encontramos aquí en el panteón de Orba Bamoa Con todo respeto a los que se encuentran aquí sepultados Pero en esta ocasión lo visitamos pues siendo un poquito para tomar como referencia a lo que es Chayito Valdés Así que vamos a recorrer rapidito el panteón, es un panteón muy chico, muy pequeño este panteón aquí de Orba Sin embargo ha figurado en la lista de panteones visitados porque le digo aquí descansan los restos de la Londra de Sinaloa que pusiera tan en alto el nombre de Guasave y de su natal y su tierra de siempre Orba Bamoa La capital del mundo como ella siempre lo dijo Siempre manifestó su cariño por su tierra y que nunca, nunca se olvidó de ella Pues entonces amigos el panteón Para que usted lo conozca ahí O descansando Chayito Valdés Ángel mío Que te olvide Si eres mi Dios Si en el cielo En la tierra En el mar En la tumba Estaremos los dos ¿Cómo quieres Ángel mío Que te olvide Si eres mi ilusión Si mi vida Es toda tuya Y tuyo es mi corazón